Listos, comenzamos. Aquí vamos con los ingredientes para activar la levadura y para la masa. Ahora derretimos los 250 gramos de mantequilla. Vamos a mezclar los ingredientes en la batidora eléctrica. Alrededor de 10 minutos, una vez que la masa está esponjosa y suave, la dejamos reposando con un trapo tapada en el horno por 90 minutos. Pasados los 90 minutos, ya la masa está lista. Ahora comenzamos a extender la masa de forma rectangular lo más posible. Ahora le espolvoreamos el azúcar y poco a poco, alrededor de toda la masa, la palmeamos hacia la masa para que se adhiera muy bien. Luego hacemos lo mismo con el queso rallado. Ahora procederemos a enrollar la masa. Con los dedos largos le damos hacia adelante y hacia abajo y con los pulgares empujamos hasta tener el rollo listo. Comenzamos a cortar dejando alrededor de 2 centímetros y medio de ancho. Ya listas las bandejas y aceitadas o enmantequilladas tenemos los rollos cortados. Con el horno apagado lo dejamos por 30 minutos. Ahora prepararemos el melao. Ponemos a revir en temperatura media durante alrededor de 5 minutos. Los pedazos de papelón, luego le añadimos las semillas de anís. Los mezclamos y lo dejamos enfriar. Aquí ya está listo, frío y envasado. Mientras menos agua, más espeso quedará el melao. Ahora ya podemos encender el horno a 350 grados Fahrenheit por 30 minutos. Una vez listos los golfeados, los separaremos suavemente con una espátula de silicón para asegurarnos que no se peguen. Ahora le ponemos el melao. Le añadimos el queso rallado y listo para saborear los ricos golfeados. Ahora a disfrutarlos. ¡Buen provecho!